Bueno, tremendo enfado que ayer comenté brevemente en ese análisis y resumen del partido contra el City que el árbitro nos había perjudicado, un árbitro que era su primera vez en una semifinal de Champions y no fue a un nivel muy bueno, sobre todo en contra nuestra Bien, antes recordad dejarle like y suscribiros a este canal madrista porque bueno, segundo no, el primer gol del City, el único, fue con un balón que salió del área de juego, del campo de fútbol, mejor dicho, el linier dijo que no y luego marcaron en esa misma jugada de Bruyne cuando el VAR de alguna manera tendría que haber entrado y haber anulado toda esa jugada porque había salido la pelota del campo, pero el VAR, no sé, no dio ninguna imagen ni siquiera a nadie yo creo que ni siquiera tienen ellos imágenes de lo que pasó porque son tan inútiles el VAR que yo creo que ni siquiera son capaces de analizar si una pelota sale del campo o no, sinceramente entonces nos robaron, es el único robo porque luego los penaltis para mí no son pero esto sí que era y es un gol, es un gol que puede ser súper importante en una eliminatoria de Champions entonces, claro, hay un gran enfado en el Real Madrid, este aviso a denuncia de Ancelotti en radioprensa contra el árbitro que él vio, le pasaron las imágenes de Minesport en 3D de que había salido la pelota y claro, es normal que haya un cabreo porque puede ser un gol ilegal que te deje sin jugar una final de Champions entonces esperemos en no echar de menos o no pensar mucho en esta jugada y podamos ganar al City en su campo y pasar a la final porque si no es así mediante solamente un gol de diferencia nos ganan de esa manera nos vamos a acordar de esto toda nuestra vida, así que a ver qué pasa, pero es normal el enfado porque nos robaron ¡Gracias!